Estimado Patrono, si suscribe su reconocimiento de deuda, podrá exonerarse del 100% de los recargos por mora en pagos atrasados al Ix y ponerse al día en sus cuotas patronales. Conozca los requisitos, plazos y pagos comunicándose a la Dirección de Recaudación 2412-1424-1216-1217. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acapela. Habíamos dejado unos días por cuestiones técnicas, pero ya estamos acá con ustedes y en esta oportunidad, pues qué más que empezar esta nueva temporada con uno de los grandes personajes guatemaltecos, deportistas, que paseó su magia en esta cancha, en una de tantas canchas. Gracias, uno de los mejores futbolistas de Guatemala, que estuvo también en el extranjero y a quien la afición al fútbol seguramente lo recuerda con mucho cariño. Esta oportunidad tengo nada más y nada menos que a otro de mis grandes amigos, Bayron Pérez, a quien le doy las gracias por estar acá en Acapela. Bayron, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Pepín. Gracias, Pepín, por la invitación para estar contigo, para poder platicar contigo unos momentos, ¿verdad?, de lo que nos gusta, que es el fútbol, precisamente. Bayron, antes de entrar en materia, ¿qué te recuerda cuando ves el Mateo Flores? ¿Qué viene a tu memoria? Ah, los mejores momentos que pasé en mi vida, ¿verdad?, en mi juventud y jugando como profesional con los cremas, con la selección, con todos los equipos de la liga mayor donde tuvimos la oportunidad de integrar. Los partidos, más que todo esos clásicos, ¿verdad?, y los partidos con la selección a estadio lleno, con 40 mil personas en este estadio tan lindo ahí, con la gente ahí apoyándonos. Entonces, son recuerdos que, la verdad, que no se pueden olvidar. Bayron, ¿dónde nace Bayron Pérez? ¿En qué sector de la ciudad o en algún departamento? No, yo soy de aquí, yo nací ahí en la zona 6, ahí en el barrio Martinico, yo soy del puro barrio Martinico, ahí nací, y ahí fue donde me hice futbolista. ¿Por ahí estudiabas? Sí, yo estudiaba ahí en el, cerca en la zona 1, en la línea de los árboles, había un colegio que se llamaba Silo Santa María, ahí saqué mi primaria y después los básicos los estudié en el Enrique Gómez Carrío, o allá en la zona 6 también, allá en la, en la famosa calle Sierra, y ahí fue donde tuvimos la oportunidad de estudiar, ya no seguí estudiando, solo los básicos saqué porque me dediqué al fútbol y entonces ya no quise estudiar. ¿Qué tal estudiante eras? Eh, regular, regular, no era ni muy bueno ni muy malo, lo que pasa es que había veces que no era muy bueno porque en lugar de estudiar o hacer las tareas, pues me salía a jugar, a jugar fútbol, a jugar las chamuscas ahí en la calle, ahí en el barrio, entonces había veces que le damos más prioridad a las chamuscas, al fútbol que, a estar estudiando. ¿Te ibas de Capiusa? Eh, varias veces me fui, cuando estudié en el Adrián Zapata también, en el Adrián Zapata en la zona 2, estaba ya, ahí estaba abajito el campo de los lecheros donde me hice futbolista ahí, de la zona 6 también, ahí por el mercado La Parroquia, y sí, varias veces sí me fui de Capiusa porque me echamosqueando ahí. ¿Tenés, aún tenés contacto con amistades de esa época de estudiante, de los básicos, de la primaria? Más de, casi no, casi no, casi no, los cuates estos dos, nuestros amigos, pues ya, no ya sé, 40 años, 50 años eso, ¿verdad? Casi es raro con el que nos logramos comunicar ahí, platicar, ¿verdad? Ahora con los muchachos del barrio, con los que son señores, igual que yo en Martinico, ahí donde te digo que nací, con ellos y todavía nos hablamos, nos juntamos y todavía para recordar esos momentos tan bonitos que pasamos ahí, más que todo como futbolistas ahí en el barrio. ¿Tener recuerdos de algún maestro o alguien que haya dejado, pues, uno tiene, yo, por ejemplo, tuve maestros que dejaron huella en mí, y algunos que eran muy, muy particulares, ¿vos recordás alguno? Sí, la verdad que mis maestros, del fútbol o de estudios. No, no, de estudios. Ah, de estudios, sí, había una señorita ahí que, eh, que me daba clases en, en el asilo Santa María, la, el señor Naime, Naime Vazir Arce, así se llamaba, ella fue una persona que, que me ayudó mucho en mi educación, y esa, tal vez a la que, a la que más recuerdes. ¿Te enamoraste alguna vez de alguna maestra? Eh, no, 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 sí. Yo sí me enamoraba cada rato en tu alato. Me enamoraba cada rato, sí, le me gustaban, pero enamorarme, enamorarme, no, verdad, lo que pasa, como te digo, estábamos más enfocados en otras, en otras cosas. Ahí en el asilo Santa María, había un campo pequeño en medio, en medio, en medio del colegio, y alrededor estaban las aulas, y ahí fue donde me hice futbolista también, porque era un campito con sus marquitos ahí de, y de cemento, y en todos los recreos ahí chamosqueábamos, antes de entrar en la mañana se jugaba, en las recreos chamusqueábamos a la salida también, entonces, más que todo, enamorados del fútbol, va. Y sí, me hice futbolista, porque empezás a estudiar, perdón, a jugar en las chamuscas del colegio, por donde vivías, pero ya, ya sí, ¿cuál es tu primer equipo de fútbol? Ahí el, el, jugué en varios equipos en infantil, cuando ya empecé a jugar, cuando tenía ocho, diez años, ahí infantil, jugué en un equipo, y había un equipo que se llamaba Estrellas Juveniles, ahí tuve la oportunidad de jugar con el Conejo Sánchez, porque vivíamos cerca, jugábamos en el polígono, en los campos de la manía, había toro, arriba había un campo de infantil, y jugábamos ahí en los proyectos 4-10, ese es uno de los equipos que recuerdo, Estrellas Juveniles, ahí jugaba, jugué con el Conejo. Ya se imaginan, ya se imaginan ustedes, qué pareja ahí, en esas Estrellas Juveniles, el Conejo y Bayron. Sí, ahí, ahí empezamos a hacer averías con el Conejo, y jugué también en un equipo que también lo recuerdo mucho, el Once Cremas, aquí en el Campo Marte, aquí eran los campos de tierra, cuando estaban los campos de tierra, imagínate, estoy hablando de hace 50 años, y también me recuerdo de ese equipito que era muy bonito, ahí más o menos nos hicimos, fueron nuestros dos equipos primeros así, que empezamos a jugar de niños, ¿verdad? Infantiles, ya después, ya cuando estaba ya más adolescente, cuando tenía, aunque 14, 15 años, todavía estaba, empezaba, estaba, estaba jovencito, niño todavía, ya empecé a jugar en la categoría libre con el Martinico, ese fue el equipo que, el equipo donde me hice. Allá no jugaba el Conejo, solo vos. No, el Conejo, allá jugaba en otro equipo, el Conejo ya empezaba, el Conejo me llevaba como 2, 3 años, 3 años de diferencia, el Conejo un poco más arriba, entonces, cuando yo empecé a jugar ahí, el Conejo jugaba en el Laboratorio Jiménez, que fue donde empezó a jugar mi Conejito, y después nos juntamos en los Cremos. Cuando mencionas el Martinico, que ahí, ya tenías técnico, ya era formal, o era un equipo de esos, de los domingueros, no, sí, era equipo, antes, antes no existía la, este, así como está ahora, verdad, las escuelas de fútbol, que los equipos, hay veces que, de esas, ya tienen entrenador y todo, nosotros era equipo de barrio, equipo de barrio como antes, ahí en la cuadra, y, pues, mis entrenadores, mis maestros, más que todo, fueron mis hermanos, va, mi hermano Tono, el famoso Tono Vaca, que así le dicen, y mi hermano Jaime Pérez, que ahorita se nos acaba de ir, se va a descansar Jaime, se nos acaba de morir mi hermano hace como 3 meses. ¿Tono Vaca jugaba? Los dos eran buenos, Jaime era el mejor, Jaime era el mejor de los tres, pienso, yo también jugaba, Jaime, el que se murió ahorita hace poco, Jaime era bueno, entonces, los dos eran buenísimos, los tres jugábamos bien, y por eso nos tenían, hasta la fecha nos tienen un cariño especial en el Martinico, verdad, porque siempre fuimos buenos jugadores, y yo, pues, como era el más pequeño, aprendí mucho de ellos, prácticamente, ellos fueron mis maestros. ¿Quién descubre a Bayron? Como te digo, después de mis hermanos, vine a la selección juvenil en el 76, ¿A la escuela de jugadores? A la escuela de jugadores, sí, en el 76, que la tenían los hermanos Aquino Sánchez, ellos me invitaron una vez a, yo ya jugaba en el FEGO, en la primera división, a los 16 años, mi hermano Tono me había llevado al FEGO a entrenar, y me contrataron a los 16 años, jugamos un partido amistoso contra, contra la selección esta juvenil de los hermanos Aquino Sánchez, que se estaba preparando para ir a unos centroamericanos del Salvador, y me vieron los Aquino Sánchez ahí jugar, yo jugando con el FEGO, contra la selección juvenil, partido de fogueo, y ellos me, les gustó como jugaba, ya me hicieron la invitación para venir a entrenar aquí a Mateo Flores, y así fue como empezó mi carrera, como futbolista ya en un equipo ya profesional. Y empezaste casi a la inversa de todos, porque empezaste casi en una selección nacional, y no en un equipo de liga mayor. Es que en ese tiempo no había semilleros, ¿me entiendes? En ese tiempo solo había especial, y la especial por lo regular era de 18 años, 20 años, yo apenas tenía 16 años más, y ahora ya hay semilleros en los equipos, empiezan de 18 años, 10 años, 12 años, 15 años, yo no sé por qué no tenemos jugadores, si tantos, no salen buenos jugadores, si tanto que se trabaja con los semilleros en todos los equipos, y no, no, no salen, no sé, si son malos, no sé si los muchachos son los malos o los entrenadores, pero nosotros alabrabamos, nosotros alabrabamos, nos íbamos a meter a, si llegábamos a entrenar ya con los grandes, y a ver si resolvíamos, a ver si nos quedábamos o no nos quedábamos, pero era más difícil. Y cuando estás con los hermanos aquí, luego, ¿a qué equipo llegas? ¿De una vez debutaste en liga mayor o pasaste agotando instancias? No, ya con los Caquino Sánchez, pues ya ese era un proceso de selección juvenil, de escuelas de jugadores, que tú decís que la tenía la Federación de Mugol, ¿verdad? Cosa que no hace esta gente ahora aquí, este que está ahorita ahí, el presidente de la Federación Pais, no tiene, no tiene procesos, de nada, buenos, y no, empecé, entonces fui a jugar con esa selección juvenil a El Salvador, a los centroamericanos, y después regresamos, y venía un torneo en Puerto Rico, ya a nivel de CONCACAF, fuimos a Puerto Rico, los dos eventos fueron el mismo año, y pues empezamos a destacar bien, bien y todo, y cuando regresamos de Puerto Rico, pues fue cuando me contrató comunicaciones. Entonces que de una vez caíste comunicaciones. Sí, de una vez caíste comunicaciones, y ahí hago entrenar. No como el conejo que tuvo que pasar, haces del minar, y que el laboratorio que vende, haces del minar. Al conejito, pienso que tal vez le costó un poco, aunque no le costó tanto, porque ya sé cómo él jugaba, para él era todo fácil, pienso yo. Entonces, no, yo tuve la suerte que de la selección juvenil, solo pasé selección juvenil, pero sí pasé en la primera división con el FEWA, también, pero ahí fueron pocos partidos, y ya después nos llegamos a, ya nos llevó comunicaciones, ya me contrató Raúl García Granado, ya fui a entrenar con los cremas, y ahí empezamos a jugar con el equipo. ¿Quiénes en la escuela de jugadores eran tus compañeros que luego llegaron a la liga mayor? Estaba en la Chana Fernández, estaba Paniagua, estaba Campitos, un muy buen volante, Octavio Rodríguez, José Monterroso, todos ellos jugaron en Aurora, en tipografía, la Chanita jugó en Extremas, Paniagua jugó en Reo, con Sushi, bastantes equipos también, eran los que, Sergio, ¿Quién? Sergio Rivera, no, Sergio salió un poco antes, teníamos un buen portero, Carlos Líquez también, Littman también era muy bueno, ellos también jugaron un poco, pero después se dedicaron a estudiar, ya no pudimos seguir jugando, y fuimos como cuatro o cinco los que nos mantuvimos. Estimado Patrono, si suscribe su reconocimiento de deuda, podrá exonerarse del 100% de los recargos por mora, en pagos atrasados al Ix, y ponerse al día en sus cuotas patronales, conozca los requisitos, plazos y pagos, comunicándose a la dirección de recaudación, 2412, 1424, extensión, 1216, y 1217. cuando te contrata a don Raúl García Granaos, ¿era ya tu primer trabajo o trabajabas? No, 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 yo gracias a Dios no, no, no trabajé, a mí me ayudaban, mis papás miraban a ver cómo, 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 cómo trabajaban, ellos trabajaban para lograr mantenerme ahí, para comprarme mis zapatos, darme buena comida, verdad, ellos trabajaron, ellos me apoyaron bastante ahí. Así que tu primer trabajo es el fútbol. Sí, es el fútbol. Mis hermanos no pudieron, mis hermanos yo pienso que por eso no llegaron, porque este getono y Jaime tuvieron que trabajar a muy temprana edad para ayudar a mi papás, y yo como era el más pequeño, pues, yo no, 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 no te viste en esa necesidad. No cambiaba, no me vi en esa necesidad, va, entonces, ahí empezamos, pero sí fue el primer trabajo que tuve ahí con mi equipo, ahí con los cremas. ¿Cuánto te pagaba? 125. 125 quetzales, me pagaba don Raúl, pero en ese tiempo, 125 quetzales era un dineral, me recuerdo que, cuando me dieron mi primer sueldo, lo primero que hice fue ir a comprar una moto Yamaha, Scamble, ahí en la avenida La Castellana, ¿Por el Parque de la Industria? Por el Parque de la Industria, acá vale la moto del año, y me costó 800 quetzales en la moto, y pagaba 12 quetzales mensuales, imagínate, y pues, ya andaba en mi moto, pero no cualquiera se podía dar ese lujo en su tiempo, porque el dinero que sale, la valía más que el dólar. ¿Y tenías, tuviste fichaje o nada, solo te llevó? el primer año de 500 quetzales me regaló don Raúl, para una navidad, don Raúl me dijo, bueno Bayron, yo le voy a pagar 125 mensuales, ahí le voy a regalar unos 500 pesos por firmar, y ya, y ya, y ya, imagínate, 500, para una fortuna, en ese tiempo, pasé una noche buena muy bonita, ahí con mis papás, y con mi familia, nos sirvió para pasar una buena noche buena, y ya, ya el otro año, cuando empecé a jugar bien, ya era titular, y todo, que gracias a Dios, no me costó tanto, porque, habían condiciones, ¿verdad? ya como a medio año, estar en los cremas, tenía un equipo de primera, un entrenador era un Rubén Amorín, había, había un equipazo, equipazo, pues, a mí, muchos, mis compañeros del barrio, me decían, Bayron, para, ¿qué te firmaste con los cremas, y ahí nunca vas a jugar? estaba el Conejo, estaba McDonald's, estaba el Guastatoyano, Edgar González, estaba el Comanche Mijangos, estaba, eh, el campeón Bolaños, estaba Ramón Zanardo, Aurea Lagran, estaba Pichini, Mijeres de Arqueros, era un equipazo, ese año, quedamos de campeones, casi no jugué, pero ya el otro año, si ya, Don Rubén, entonces, ya, corrió al Conejo, eh, ya no siguió, el Guastatoyano, Edgar González, jugadorazo, ni Mijangos, sacó a los, los dejó afuera, los dos del equipo, y ya corrió al Conejo Sánchez, de centro delantero, y yo me quedé, porque el Conejo, era el que jugaba, el trontero izquierdo, y McDonald's en la derecha, entonces, en la izquierda, y McDonald's en la derecha, y, bueno, es que buena delantera, los tres no muy altos, pero, pero si jugamos bien, la verdad que si pusimos, si pusimos, en que pesar a un montón, de defensa, tanto de aquí, de equipos, de aquí nacionales, como, como extranjeros. Evidentemente, contaste que no te costó mucho, dadas las condiciones que tenían, pero además, la relación, era buena también, con los otros jugadores, porque, en algún momento, ha pasado con jugadores, que, otros jugadores más viejos, no te aceptan, no te pasan la pelota, te matan, no te dan la pelota. Claro, lo que pasa, que yo iba, iba bien, ahí sí que iba bien parado, como decimos, porque, yo siempre fui, fui amigo del Conejo, y cuando yo llegué, el Conejo, ya, ya era el Conejo, ya venía, ya salió goleador, y enlaces del Minar, y todo, y yo ni carro tenía, entonces, como íbamos cerca, el Conejo me pasaba, a traer allá a mi casa, y solo con él andaba, y él me llevaba el entreno, me traía el entreno, y entonces, eso, me ayudó bastante, mira, con el Conejo, pues, de plano, me aceptaron, aparte, de que cuando, mira, cuando vos, caes bien, tenés carisma, y jugás bien, rapidito, te aceptan en un grupo, en un grupo, si, el problema, es cuando no caes bien, o no sos muy bueno, entonces, o no tenés, o no tenés un buen padrino, exactamente, o no tenés un buen padrino, entonces, yo en ese rato, ahí, con el Conejo, entonces, iba bien, bien parado, ahí, con el Conejo, Conejo era el mejor amigo, de McDonald's, y ahí, ya hicimos nuestro trío, y McDonald's, también, era jefe, ahí, en los cremas, entonces, todas esas cositas, pues, definitivamente, me ayudaron, a poder destacar, porque si, si estuviste, o sea, tenías el, el apoyo del Conejo, pero también, las condiciones, que vos tenías, eran, evidentemente, las necesarias, como para estar, en el equipo titular, claro, te desesperaste, en algún momento, de no haber jugado, al principio, no, fíjate, que no saber, yo, yo no sé, yo tenía mucha, mucha fe, y mucha confianza, en mis condiciones, no, yo, si no me ponían, a jugar, o no me convocaban, el lunes, martes, estaba entrenando, con todo, yo disfrutaba, como estaba jovencito, también, yo disfrutaba, aunque no jugar, ahí, disfrutaba, ir a entrenar, y me echaron, mis entrenos, con el equipo, y todo, entonces, y siempre pensé, que, la tengo que hacer, desde ahí, porque, como te digo, tenía confianza, en mi equipo, que iba a llegar, al momento, claro, cuando, cuando estás ahí, don Rubén Amorín, evidentemente, te da la confianza, para, para debutar, y convertirte, en titular, porque, no sé, si habían otros, que jugaran, en la posición tuya, cuando corrieron, al conejo, antes que vos, si había, es, había, había, estaba Peter Sandoval, que podía jugar, también ahí, y después, vinieron unos extranjeros, buenos, de don Rubén, Rago, también, a un par, de extranjeros, buenos, que, los podía intercambiar, ahí, con, en la delantera, va, podía hacer variantes, verdad, pero, como te digo, gracias a Dios, como no, le rendía, don Rubén, jugaba bien, entonces, él, me dejó ahí, fijo, en la punta izquierda, va, acordate, que punteros, izquierdos, natos, casi no, casi no hay, va, ahí, sigue exactamente, en cambio, derecho, sí, somos, todos, churdos, verdad, entonces, total, de que, hay, puntero, izquierdo, ya, después, como a los años, ya, cuando ya no estaba, don Rubén, y ya se habían ido, el conejo, McDonald, ya estaba, el flaco, ese, delantero, que fue, como del 85, para arriba, y llegó, José Aníbal Vargas, y Vargas, y otro, Jorge, y Jorge, otro puntero, nato, entonces, lo que hizo, un paraguayo, nuestro entrenador, Arnulfo Miranda, Arnulfo Rarnulfo Miranda, el Miranda, un paraguayo, lo que hizo, entonces, ya, como nos tenía, los dos, en la punta izquierda, me puso, a mí, de pierna cambiada, entonces, Vargas jugaba, de puntero izquierdo, me puso, por el lado derecho, y el flaco, jugaba, de centro delantero, otra muy buena delantera, que tuvimos en el escenario, en el medio campo, claro, donde te sentiste, más cómodo, en el medio campo, ya, después, me sentí, me gusta, me gustó, más el medio campo, pero, yo creo que, jugué mejor, de puntero izquierdo, tal vez, porque, cuando uno, está jovencito, tiene toda la, energía, toda la habilidad, la potencia, y todo, ¿y eras veloz? entonces, sí, bastante, yo creo que, eso me ayudó, a que, a que, casi no tuve lesiones, entre, jugué 21 años, de profesional, y, gracias a Dios, nunca tuve una fractura, de nada, y, no, nunca, me lesioné fuerte, porque, como era muy rápido, entonces, no le daba chance, a los defenders, para que me pegara, para que te patearan, exactamente, no le daba chance, ¿cuál fue tu primer gol, en, en Liga Mayor? en Liga Mayor, yo me, me recuerdo siempre, no fue, del campeonato nacional, no me recuerdo, pero, fue, en ese tiempo, también está el campeonato fraternidad, se llamaba fraternidad centroamericana, campeón y subcampeón, de Centroamérica, se jugó a un campeonato, bien bonito, lástima que ya no, ya no, ya no, ya no siguió, y yo me recuerdo, que uno de mis partidos, de Wood, fue contra el Zapriza, precisamente aquí en el Mateo Flores, y en el marco este, que está allá en el fondo, en el norte, donde sí, allá antes está el marcador, ahí metí, le metí dos goles al Zapriza, y ganamos dos a cero, fueron mis primeros goles, que me recuerdo, metí con los tres, en el campeonato de la fraternidad, y el mejor gol, que hiciste, que vos digas, para mí este, hice muchos, pero, creo que este es el mejor, hice dos, que los tengo bien grabados, aquí en mi mente, uno, se lo hice a Nery de Sousa, equipo de Aurora, jugando contra Aurora, estoy hablando del, 78, 79, más o menos, yo tenía como un año de jugar, con el equipo, jugamos contra Aurora, y un buen gol, golazo, metí, golazo, golazo, agarré la pelota, cabal aquí en el estadio, al lado de tribuna, agarré la pelota, de medio campo, y me bailé como a tres, cuatro, contrarios, cuando me salió Nery de Sousa, era un arpegazo, me salió a chicar, se la toqué a una esquina, y el otro, el que le hice a México, en una eliminatoria olímpica, jugamos en Toluca, jugamos en Toluca, y se lo hice a Pablo Larios, Pablo Larios, se lo hice, que en paz descansa, y a más aquí, y a más aquí, y ahí ese jugando contra México, quedamos dos a uno, yo metí ese gol, y creo que también, ha sido el otro, de los goles, que más recuerdo, el jugador, que más te costó, driblar, o contra, el que te veías, así difícil, ya será, porque pateaba, perdía un pateara, pegara, o porque era demasiado bueno, siempre encuentra uno, un jugador, que te le hace, un poco complicado, había varios, habían varios, pero el que más me costó, fue Julio Gómez, Julio Gómez, y él no te pegaba, pero si te agarraba la camisola, te arruñaba, y todo, y te marcaba de cerquita, era una ladita, Julio Gómez, aparte tenía una técnica, depurable, y él no tenía necesidad, de pegarte, para quitarte la pelota, tal vez por eso, me costaba tanto, Julio Gómez, yo pienso que fue el que más, el que más me, el que más me costó, cuando jugaba Aurora, y él jugaba de lateral, Julio Gómez, jugó de volante, también, y jugaba muy bien, y de central, pero en ese tiempo, era lateral, y yo me recuerdo, que las veces, que jugaba, si me costaba demasiado, me costó, y Julio Gómez, sin tener que pegar, y los demás, pues, ah, ya hubieron varios, estuvo Giovanni Hernández, era Giovanni, pero él ya, él ya pegaba, el sapo, ya pegaba, había uno, de Suchi, Camilo Girón, también, Camilo Girón, él era defensa de Suchi, también, como me pegaba, desde los que, los que más recuerdo, los que más recuerdo, aquí en el nacional, tal vez se me va, al no sé quién, se me va más, pero, con Corena, ya no jugaste, ¿quién es Corena? uno que jugaba, en Zacapa, Jalapa, no, Álvarez Correa, decías vos, Álvarez Correa, sí, él, pero él jugaba de central, él jugaba de central, le pegaba mucho a Álvarez Correa, junto con, ellos, ellos pegaban, ellos, pero ellos, ahí, el que tenía que ver con ellos, era el Conejo Sánchez, era el Tanque Ramírez, ellos, ellos entendían como ellos, ellos entendían, yo por mi lado, a nivel centroamericano, ¿quién fue tu rival más difícil? ay, sí, ¿fue futbolista? había un costarricense, que siempre, me lo mandaban, de marca personal, Edesma, cuando jugábamos, a nivel de selección, Edesma, era un lateral derecho, muy bueno, muy bueno, que me marcaba bien también, lo recuerdo mucho, y había salvadoreños, también había, había un par de, de salvadoreños, Abreo, y no sé, como ya no me recuerdo, cómo se llamaba el otro Abreo, y no sé, que eran laterales, también, y cómo pegaban, con ellos, me, 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 me gustaba, también, en Honduras, también había un negrito, de apego Zapata, Zapata, que era bueno, también, el negrito, siempre que vamos a nivel de selección, me marcaba él muy bien, y había veces que yo ganaba los, los duelos, los duelos, y había veces que ellos, pero, yo creo que eran de los que más me recuerdo, de los que más me gustó. Estimado patrono, si suscribe su reconocimiento de deuda, podrá exonerarse del 100% de los recargos por mora, en pagos atrasados al Ix, y ponerse al día en sus cuotas patronales, conozca los requisitos, plazos y pagos, comunicándose a la dirección de recaudación, 2412-1424, extensión, 12-16 y 12-17. ¿Hubo algún jugador que no te simpatizara, es decir, porque entrabas a la cancha, y te sacara la madre, te escupiera, porque pasa, todos tenemos un enemigo en el campo. Sí, 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 hubo varios, un montón, hubo varios, un montón, un montón, hubo varios, hubo varios, no vale la pena mencionarlos, ¿verdad? porque, sí, sí, pero, si lo insupero, si hubo varios, claro que hasta con mi mujer, se metieron, pero eso era normal antes, era normal, ya, dentro del campo, uno se decía cualquier cosa, yo también no me dejaba, o yo si me decían cosas, me insultaba a la familia, entonces, yo tenía que responder, pero, sí, hubo muchos con los cuales, hubo problemas, era normal, sí, y sigue siendo, claro, sigue siendo, lo único que ahora, pues, un poco más, porque hay veces que las cámaras, están, sí, están encima, y hay veces que, mírala, sí, por eso es que mejor, sí, hay veces que los, los jugadores, ahora mejor se agarran así, le hace poner la, la, la mano en la boca, para que no se den, a ver qué va a decir, tu mejor compañero, dentro de la cancha, el conejo, o tuviste otro, ah, el conejo y el flaco, el conejo, para jugar, verdad, para jugar, dentro del campo, sí, el conejo y el flaco, fueron dos, el tanque Ramírez, también lo disfruté, el tanque Ramírez, era un jugadorazo, el extranjero, olvídate, yo agarraba la pelota, en la punta, y se la tiraba, atrás de los defensas, y ya no lo agarraban, al tanque, disfruté con el tanque, con el conejo, con el flaco Chacón, ellos, ellos, eran tus mejores compañeros, pero hubo un momento, en tu vida, que te vas a jugar a México, claro, a la universidad, de Nuevo León, ¿no? ¿cuál? Universidad de Guadalajara, la UDG, sí, sí, llegué a México, yo pienso que, en México, estuve solo como año, tres meses, año y medio, en México, yo pienso que, el primer problema, fue que ya iba, ya iba un poco grande, me fui a México a los 28 años, ya iba un poco grande, y aparte, iba lesionado, ya cuando me había contratado, el equipo, tenía que jugar, el último partido, aquí contra Canadá, en una eliminatoria, y hago un penalti, cuando salí a celebrar, el gol, también en el marco, allá del, en el lado norte, hago un, el pique explosivo, a celebrar el gol, con la gente de ahí, de donde estaba, el marcador, y me desgarré, me tiromé, toda la pierna derecha, celebrando el gol, celebrando el gol, ya no seguí jugando, y me tuve que lesionar, a México, verdad, y mi recuperación, tardó como dos meses, dos meses y medio, porque, fue un desgarre bien fuerte, fue un desgarre bien fuerte, entonces, yo creo que, eso no me ayudó, para que no pudiera, eh, hacer, mejor las cosas, en México, sin embargo, me quedé, regresé tranquilo, regresé satisfecho, porque a pesar de todo, yo creo que, si jugué bastantes partidas, cuando regresaste a México, a qué equipo regresaste a Guatemala, a Xuchi, a Xuchi, nadie me quería, aquí en Guatemala, los dirigentes, ya viste que son, bien raros, los dirigentes, ellos lo que quieren, es salir en las fotos, verdad, pero, y ver como, si se puede hacer pisto, a costillas de los equipos, pues, lo hacen, verdad, y entonces, pero lo que menos, hay veces, le tienen eso, esa admiración, o cariño a los, a los futbolistas, o reconocimiento, verdad, y yo cuando vine, ningún equipo me quería, no me quería comunicación, no me quiso comunicaciones, Pirri Cruz, me mandó a la chingada, un muchacho, Pirri Cruz, pobre va, frustrado, un poco resentido, de que, él siempre quiso, ser futbolista, y nunca pudo ser, bueno, hasta se metió, hasta él se metió, se inscribió en el equipo, y hasta se metió, a hacer un tiro libre, contra Galcáce, imagínate, no me quiso en los cremas, Aurora, tampoco, Municipal, tampoco, total de que, no había como, y tuve la suerte, eso, se lo voy a agradecer, toda la vida, también a Walter Claveré, Walter Claveré, el entrenador de Xochitl, y mi hijo Bayron, venite para acá, vengo aquí con nosotros, y me fui a Xochitl, ¿tenías 30 años? 32, ya tenía 32, como 31, 32, porque, me habló, Claveré, me dijo, venite, me dijo, vení a jugar con nosotros, aquí te contratamos, y me dio la oportunidad, y volví a, a jugar bien, ¿volviste a levantar niveles? sí, tenía 32 años, y cuando uno tiene, condiciones, pues, como te digo, aunque sea, cuando le pasan estas cosas, se le facilita más a uno, para volver, empecé a jugar bien en Xochitl, después regresé a Galcaza, jugué también, volví a regresar a Xochitl, y siempre en los equipos que estuve, gracias a Dios, sacamos la tarea, y por último, que comunicaciones, Roberto Arzú, otra cosa que le voy a agradecer, toda la vida a Roberto, me llamó para que me fuera a retirar a los cremas, y me hizo un partido de despedida, cosa que no se le hace a cualquier jugador, aquí también, y él me lo hizo a mí, entonces, voy a estar agradecido, toda la vida a Roberto, cuando, cuando te retiras, pues, hablando de eso, ¿qué sentiste? ¿sentiste alguna vez como, no sé, una especie de goma deportiva? Es decir, el saber que, que, que ese vicio, ya no lo vas a poder practicar, hablando del fútbol. Claro, imagínate, estar 20, 20, 21 años de, jugando, a lo que más nos gusta, va a nuestra pasión, que es el fútbol, si, el día del retiro, pues, fue un momento bien difícil, y los días después, más todavía, verdad, no, eso, no, no, te sentís muy triste, es una tristeza bien grande, saber de qué no puedas, por la edad, ya no puedes, seguir haciendo lo que te gusta, verdad, entonces, sí, sí me costó asimilarlo, me costó asimilarlo, mucho, ya no, dejé, por un momento, de dejar de ver partidos de fútbol, venir al estadio, me dediqué a, a entrenador, entrenar varios equipos de primera división, por lo mismo, por los dirigentes, que, que no, no, no trabajan bien, no, son, son malos dirigentes, ellos quieren hacerte el equipo, ellos quieren contratarte a los jugadores, ellos quieren contratarlo, ellos lo quieren hacer todo, entonces, ¿para qué te contratan? y hasta te dicen, ponga, poné a este, a este, a este, a este, lo que me pasó allá en Heredia, el único equipo que, 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 dirigí en la liga mayor, estaba, ya había hecho yo el cuadro ahí, mi equipo que iba a entrar, cuando entró uno de los Mendoza, imagínate los Mendoza, quiénes fueron, entró uno de los Mendoza, y, y, y cuando yo, le quiso, no, Bayron, me dijo, era mi primer partido, no, Bayron, me dijo, poné a este, quite al otro, y todo, y con cuatro guardaespaldas, atrás, con, eh, acá, acá no sé qué, veinti, ¿cómo se llama? acá cuarenta, y sea, todos cuatro guardaespaldas, así en los camerinos, y, el, ya no me recuerdo, ahorita, creo que, creo que, no sé si está libre, este, señor, y, me agarra, y me hace el cuadro, él ya llegó para entrar a jugar, bueno muchachos, entonces, y aquí él es el que manda, y tuve que, y entonces, terminé de entrenar ahí a Heredia, como te digo, con los Mendoza, y poco a poco me fui excepcionando, me fui excepcionando, y por eso me retiré de entrenador, porque aquí en Guatemala, creo que es la carrera más difícil que hay, es de entrenador, porque no te dan libertad, aparte, perdés dos partidos, y te echan, y cuando ellos te hacen el equipo, imagínate, y quieren que juegues como el Real Madrid o el Barcelona, y no te dan buenos jugadores, ¿Cómo eran los entrenamientos en tu época? Digo, porque, bueno, yo estuve de alguna manera también involucrado en eso, sí, y no eran tan, a veces solo entrenabas una vez al día, y a la cevichería. No eran exigentes, más que, es que antes el fútbol era más lento, me recuerdo que antes entrenábamos de 10 a 12, dos horas en la mañana, y ya, daba chance para ir uno a echarse una cerveza y todo, creo que todos los, todos los jugadores en el equipo, entonces, y no era tanto el trabajo físico, no había gimnasio, no había tantas cosas que hay ahora para entrenar en la cancha, y todo, ahí yo me recuerdo que lo que se hacía más que todo, lo primero era correr un poco a la orilla del campo, y después ejercicio de estiramiento, y de un poco de finición, y a jugar chamusca, que era lo que se hacía, y en cambio ahora ya, ya es diferente, ya, ya, y el fútbol antes era más lento, ahora el fútbol es más físico, lo único que el fútbol de antes, siento que tenía más técnica que ahora. ¿Habían jugadores más virtuosos? Exactamente, más talentosos, definitivamente. ¿Por qué crees que no han salido, es decir, salvo honrosas excepciones, pero en la camada tuya, donde ahí ya mencionamos jugadores? La después fue la buena también, todavía hubo una camada buena, cuando nosotros nos retiramos, donde venía el pescado, venía Plata, venía Chalito, venía el chino Ruano, venía Miranda, venía Memín, bueno, Memín más o menos estuvo entre las dos, el gato Estrada también, ya, esa camada fue buenita, estaba Valencia, y venía buena, buena camadita, fue la última buena que salió. A eso iba, que en los últimos años, y hablo de los últimos años, 15, 20 años para acá, no ha salido nada, a excepción de un papa que llegó a jugar a Europa y todo, pero que lamentablemente no supo aprovechar sus oportunidades, no ves un solo jugador, y perdón porque no se trata de crítica ni de despedazar, pero no hay nadie que... Sí, pero hay que decirlo, hay que decirlo, porque ese es el problema de ahora, que los jugadores ahora, nuestros jugadores nacionales, extranjeros, juegan mal, y los comentaristas tienen miedo a decirles que jugaron mal, antes a nosotros nos mataban, comentaristas de antes a nosotros jugábamos un partido mal, y nos destruían en la televisión, o en la prensa, o en el gráfico que existía en ese tiempo, ahora los comentaristas ahora tienen pena, es decir, cuando un jugador hace mal a una jugada, o le pega mal a una jugada, o le pega mal a una pelota, entonces, no, no, no tienen presión, los jugadores están acomodados, ellos están acomodados, no hay quien les diga nada, no hay quien les, pues al menos que hable, como te digo, que no, eso no sirve lo que estás haciendo, entonces, ellos están acomodados, y se preocupan en el caso de estar habiendo comunicaciones, yo ando mucho en la calle, no tengo carro, ando en transurbano, y mucha, montón de gente, de mi tiempo, aunque me vieron jugar ahí, 40 años para arriba, me dicen, ¿y por qué comunicaciones a nivel local no juega bien? y a nivel internacional, que partidones los que se echa, lo que pasa es que los muchachos, a ellos les interesa en internacional para que los miren, y los contraten, entonces, ellos lo que quieren jugar bien con los campeonatos, con que acabe esos torneos que hay, con la selección, entonces, ahí sí lo dan todo, y en nuestro campeonato nacional, ya no juegan nada, juegan como se les da la gana, ya no quieren correr, les importa ganar o perder, entonces, así no nos podemos, no podemos ser buenos, si vamos a ser buenos, tenemos que ser buenos siempre. Pero, volvemos al tema, que antes salían jugadores que venían tocados por la varita mágica, tenían las virtudes necesarias para ser buenos futbolistas, y solo era de que los técnicos los pulieran, pero en los últimos años, un jugador que tenga, bueno, el mollo todavía... Ese fue el último bueno, de ahorita, el mollo fue el último bueno para mí. Y de ahí no ha salido un jugador que tenga esa calidad técnica, hablo de calidades técnicas, son muy poquitos los que tienen calidades técnicas y una habilidad mental desarrollada, de ahí no hay jugadores, más que todo son físicos y... Sí. Pero que no demuestran... Aquí el problema de nuestro futbol también es de que, mira, pues, en los barrios ya no hay campos, nosotros nos hicimos todos los jugadores que mencionas vos, de nuestra época, todos nos hicimos en el barrio, chamusqueando ahí en los campos de tierra. Ahora los jugadores son formados, grama sintética, estas escuelas que hay, donde babosean a la armada, el Futeca, Futeca te cobra 400, 500 pesos, y otras, las otras escuelas, esas privadas que hay, un montón de escuelas privadas que hay, tienen ahí los patojos de grama sintética, fútbol 5, ya no te quieren jugar en campo de tierra, así como jugamos nosotros, entonces... Entre lobos. Todo eso fue lo que pasó, era... Le decía en una entrevista el otro día, de que los entrenadores, a los muchachos, ahora cómo vamos a hacer espacios reducidos, ¿verdad? Espacios reducidos. Si nosotros, en nuestra época, los espacios reducidos, ese juego lo hacíamos en la calle, en la calle, cuando jugábamos 5 contra 5, 6 contra 6, ahí en la calle, en esos pedacitos, ahí nos ponen... Y raspados y todo. Exactamente, y bajo los cachimbazos de agua y todo, cambia ahora, esas cosas ya no hay, los patojos ya no juegan en el barrio, también hay que tomar por la delincuencia, por ese celularcito, ese celular, internet, todas esas cosas, prefieren quedarse mentidos... ¿Embobados, ahí? Embobados, en el teléfono, entonces... No, no, no les apasiona el fútbol, ¿verdad? Les da igual o no, entonces, ya no hay hambre. Yo pienso que antes había mucha hambre, los futbolistas teníamos mucha hambre, por ver cómo destacábamos y ganábamos bien, para ayudar a nuestra familia. Cambia ahora la gente, los muchachos, ahora están acomodados, los sueldos que ganan, imagínate, yo miro que hay muchachos que juegan medio bien, porque no son buenos, te ganan 25 o 30 mil pesos mensuales, un doctor, ni un doctor, ni un ingeniero, ni un arquitecto te gana eso, entonces, yo creo que, sí deberían de ser más conscientes, y tratar de dar un poco de mejor espectáculo, siquiera por la gente, la afición siempre está, siempre está, y la afición, ¿por qué se ha alejado? Porque los muchachos... Yo me recuerdo que nosotros cuando jugábamos antes, no teníamos patrocinadores, entonces, parte de nuestro sueldo salía de la gente que nos venía a ver jugar, pero ¿cómo se mantenía? Pero gracias, pero ¿por qué? Porque entonces nosotros nos teníamos que, nos comprometíamos a jugar bien, a dar un buen espectáculo, a dar un buen partido, porque para que la gente siguiera viniendo, y que a fin de mes no tuviéramos problema, para que nos pagaran nuestro sueldo, cambio ahora, está tranquilo, está Banrural, está Tigo, está... junto a Adelanto, cabal, ahí también le vamos a pagar unos... un 25%, y depende si entra gente el domingo al estadio, le pagamos lo demás, si no, no, camión, entonces todas esas cosas, yo creo que le han hecho mucho, demasiado daño al fútbol, y por eso tocamos fondo, porque la verdad que tocamos fondo, imagínate, como va a ser que le vamos a ganar 2-0 a Belice, a Belice, que metele 6-7, nos gana ese equipo de Guiana, y te digo una cosa, que quede claro, al entrenador, no lo he hecho con la antena, yo al entrenador mexicano lo admiro mucho, el entrenador mexicano juega, es buen entrenador, trabaja bien, con lo que tiene, yo lo que pienso que estamos mal, es con nuestro material que tenemos,